¿Qué ha dicho? Mmm... no. Eh, que es en Strawberry, sí. ¿Eh? Sí. Lo he escuchado, lo he escuchado. Y ya lo da al final. Lo que ha dicho, al final. Bueno, nosotros vamos pa' allí, pero vamos a suerte. ¿Tú te vienes pa' allá? Eh, yo ahorita iba a... Valen. La tienes aquí al lado, esa ahí arriba, justo. Sí, sí, justo. Está ahí. Disculpe, señor. Disculpe. No hay problema. ¡Nos vemos! Vaya. 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 Este caballo está maldito o algo, ya. Yo creo que lo hemos jugado, eh. También te voy a decir... Creo que el caballo está agafado o algo, eh. Ajá. Que no, que no, pero que no tiene sentido, Jack. El caballo está más agafado, ya. O sea... Yo creo que lo que hemos hecho ha sido más por tu salud que por la suya. No vamos a decir. Me voy a comprar otro y ya está. Sí, ya. Pero, pero, a ver. No, 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 no. Seguir, seguir. Vamos, también. Vamos por aquí, vamos por aquí. Y lo vamos... Eso te iba a decir yo. ¿Para qué te vas a comprar uno cuando... Claro, puedo cogerlo. Tú lo tienes más fácil que mucha gente. Por cierto. Así hablando entre tú y yo, te queda muy bien. Pero me da mala pena juzgar, pobrecito. El caballo. Llego el caballo. Bueno, pues claro. Descubrimos gilipollas. Eso sí, animal distinto, pero color iguales. ¿Estás acuerdo? Depredadores ambos. Me tendría que haber puesto de... No, de nada, de nada. ¿De qué? De tierra, ¿no? Tú cuando quieras puedes en la presa, no te preocupes. Sí, era mi hermano. Claro. A ver qué dice el mapa. Si hay que cruzar el río, vamos. Pues sí, hay que seguir por ahí. Por aquí, por aquí, por aquí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La persona por lo menos es bonita esta. Eso sí, recuérdame comprar jeringas. Yo llevo una. Pero. Pero, pero es que no me dejaba, no me dejaba, no me dejaba, no podía inyectarle, no podía. Estaba muy, muy mal entonces. No, es que no me dejaba. Es que lo de la pata, es que tú lo viste también, que le dio una vuelta en tierra a la pata y se cayó de boca. Es que yo estaba un poco, estaba mirándote, no te voy a engañar, con lo cual yo no lo he visto. Yo cuando me he dado la vuelta ya estaba... Pues mira, yo lo he visto, que se ha levantado. Y la pata delante, la derecha, literalmente ha girado con... entera, entera. Ah, vale. Es que quizá no se fiaba mucho de ti y había que... ¿sabes lo que te quiero decir? Uh-huh. Pues la próxima vez que pase algo así yo creo que si... quien tenga la jeringa que se lo dé al dueño para que se fíe el caballo. No sé dónde debemos ir, ¿eh? Es aquí pero no sé dónde. ¿Dónde? A ver, yo imagino que la clínica... Allí, allí, allí. Ah, pues donde hay mucha gente. Pues vamos al mundo porque... Mira. Aquí, aquí. Ahí va con calor, con la lluvia, pues bueno. Sí, 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 sí. Buen día. Au. Buenas, Ian se expulse. ¿Yo? ¿Qué hace? ¿Cómo se trabaja con Ian? Digo, mira, no puedo pasar. ¿Aquí? Ian está aquí. Ian está aquí, Ian está aquí. ¡Hija, habla, hija! ¡Pero bien, pre-bien, pre-bien! No, vamos malo. Yo soy un jabalí y no pasa nada. No, es que hay un plan que yo me... Y dos negros. Sí. Yo soy Brian, soy sobrino. ¿Qué pasa? ¿Qué es para jabalí? Claro. Bueno, Cuyo, ¿qué decías tú? A ver, lo que tú decidas. Ahora cuenta de que es un zorro, no un lobo. José, te tienes que ir. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? Hace una sesión, que yo trabajo para bien. ¿Cómo? Nosotros. Hay que respetar lo que diga Cuyo. De acuerdo, ya nos vamos. Pero estoy triste. Nosotros vamos. Nos vemos. Bueno, habrá otro momento. No, no hace falta ponerse así, muchachos. Habrá otro momento. Estresado más adelante, yo a hacer otro. ¿Y si te doy 50 dólares? No, 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 no. El... Porque yo tener pensado todo. Vale. Pues ya nos vemos, entonces. ¿Cómo te llamas? Yo ser Cuyo. Cuyo, vale. José, y este es mi sobrino, Brian. Sí, no. Pues ya nos vamos. Un placer. Estar interesado yo a hacer más adelante. Pero ahora no. De acuerdo. Hasta luego. Nos vemos. Pásalo bien. Suerte. Pásalo bien. Hasta luego nos vemos. Falta Rascabuches. Bueno, había jugado Cuyo, ¿eh? ¿Quién falta? Rascabuches, ¿no? Rascabuches. ¿Y Terres también, no? ¿Cuyo? Sí. No, yo a Rascabuches no lo he visto en todo el día. Yo lo he visto hasta tarde. En plan, madre. A Rascabuches yo lo vi. Bueno, yo es que esta tarde está un poco indispuesto a lo que viene a ser casi muerto. Es la verdad. Yo todas las tardes, todas las niñas. Talas no venir. Meditarme. Si él estar invitado. Pero para ver tener esposa. ¿Quieres ese sí un privado? Debe ser lo mejor. Vaya habla con él. ¿Qué pasa, hija? Ah, que haces. Relaja. Ahora vosotros ser padres, relaja. Claro, es mi hija, es mi hija. Ahí tenemos una hija. Vale, es lo que iba a decir. También es mía. Si este es tu papá, yo soy tu mamá. Vía, ella es tu madre. Tengo familia otra vez. Bueno, nada. Si podemos empezar familia. A ver, hermano, ¿qué? ¿Y tú, Henry? Yo qué. Tú, Henry, gánate mi... mi aprobación. No me lo ganas ya. Papá, ven. Si no las ganas, no te preocupes. Un segundo, ¿qué pasa, hija? Dime, cariño. Si no me lo ganas ya, yo lloro. O sea, no jodas. No, no, da igual. Si ya ganaste conmigo, cuenta. Hala, listo. ¿Por qué? Claro. ¿En serio? Henry, ven un segundo. Eh, voy. Vamos a hablar de hombre, hombre. Me voy, me voy, me voy. ¿Cómo has hecho que mi chiquilla? Ajá. ¿Cómo has hecho que mi pequeña, mi, mi, mi lucero, mi terrón de azúcar me ha dicho que tú la has besado cuando yo te he dicho que no? Aplícame. A ver, a ver. ¿Cuáles son tus intenciones con mi hija? Te soy totalmente sincero ahora que ella no está escuchando. Completamente sincero, por favor. Quiero casarme con ella. ¿Cómo? Sí. Bueno, ¿y qué tiene usted para ofrecerle a mi hija? Ahora... No, ya lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Dígame usted, ¿qué tiene para ofrecerle? A mi niña, a mi tesoro. Bueno, pues, a ver, en un principio, un buen sueldo, obviamente. ¿De cuánto? ¿De cuánto? Bueno, ¿de cuánto? Bueno, pues, a ver. Como, como... Claro, es que como trabajo con caballos, diariamente estoy ganando... ¿Es tú un domador? Sí, sí, trabajo. No hace falta que me dé números. Yo sé perfectamente lo que gana un domador. Sí, no. Bienvenido a la familia, Henry. Eh, eh. Hija, te he encontrado un buen partido. Menos mal que me ha encontrado, de verdad. ¿Es domador? Sí, 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 verdad. Papá, papá. ¿Qué pasa? ¿Trabajó para mí? Bueno, conmigo, ¿verdad? Bueno, Carlos, si tenemos el... Que no, que no, que tenemos el... Que tenemos el staff la medias. ¿Dónde están las cabuches y Terrence? ¿Por qué sí? Terrence me mandó una carta y me dijo que venía en camino hace rato. Tenía que hacerlo. Pero... ¿Qué trabajo para ti? No, hombre, que era para... Buscar la excusión. Como que no he oído nada, ¿vale, señor Henry? Escúchame, escúchame, que luego me meto en un arbusto, Catherine. Cuidado, eh. ¿Qué has escuchado? ¿Qué he dicho? Espérate. No sé ni yo lo que he dicho. ¿Qué es su destino? ¿Pero qué coño he dicho? Que no... No sé. Quiero que dejo arbusto y la... La Marsha se puso en la vida. Ahora solo tengo que buscar a alguien que se dedique... A matar celdos. Que tenga granja de celdos. Bueno, aunque mía, es un puma. Normal. Vamos a... Vamos a esperarle un momento más, Huyu, al Terrence. El Rascabuche no sé dónde está. ¿Tiene otra cosa a decir? ¿De que deje así ya la chiquilla los arbustos? Pero... ¿Cómo? Pero, Marsha, ¿qué es lo que has escuchado aquí? Yo no creo haber dicho nada raro. No, no, usted no. El señor Adam sí, estaba gritándolo. ¿Ah, pero? Ah, bueno. Digamos que le estaba escuchando desde ahí. Aproximadamente. Ah, bueno. Claro. Ah, no, por eso le estuve diciendo. Vale, vale, vale. Vale. Solo que... Pero yo sí que estaba susurrando. Yo estaba hablando flojito, que es lo importante. Me da mucha tristeza no tener el Rascabuche aquí. Yo, usted, le daría otra motivación para que hable de eso y deje ya el arbusto. Me pone triste no tener el Rascabuche aquí. Lo sabe, manténgala ocupada. Para que surte los arbustos. Viajes a las montañas. Lo mismo le digo, que los arbustos salen mucho, ¿eh? ¿No sientes como un vacío? No, 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 no. Bueno. Me pasa hasta mí. Me pasa hasta mí, la verdad. ¡Y se va! Marshall, póngase su abrigo de oso. ¿Qué animal es usted, Marshall? ¿Qué animal puede ser la Marshall? ¿Tú? ¿Un Marshall? ¿Cómo? ¿Cómo? Es una buena respuesta. No sé, eso es la pregunta. Hombre, yo lo multaría por una respuesta como esa, la verdad. La verdad es que a animales representaría, porque a ver que caigo... Carterrin, para ti. Mira, escucho del arbusto. Y mira, me escondo. A ver. Bueno, alemán, beso. ¿Qué pati... ¿Qué pati... ¿Qué pati... ¿Qué pati... Sí, sí, cuando Terrin llegue... ¿Qué pati... Paciencia? Sí. Creo que se están enfalando los espíritus. Sí, puede ser. Eh, deberíamos estudiarnos de la lluvia, ¿no? ¿Creen? La lluvia es bonita. La lluvia no grafa la piel. Te lo disfruta digo. ¡Venga, ya, va! ¡Venga, ya, va! ¡Preciosa! ¡Preciosa! ¡Bella! ¡Pecina! ¿Qué estamos esperando? ¡Ah, aterrense! ¡Aterrense! ¡Madre! ¡Que no cuídense ahí tengamos que olvidar la banda! ¡Bueno, maestra, cuídese! ¿Qué tato, no? ¡Eh, bien! ¡Bien! 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 ¿Quién es Harry? Cariño, perdón, ¿quién es Harry? Ah, el primer novio que tuvo la muchacha, ¿cierto? ¿Cómo? No, 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 no. Ah, bueno, vale. Pero, papá, si que cuando llegas que literalmente conocerás a Henry no mirara a nadie más. Tranquila, hija, que esto es para tener estrategia, para que te metes más dinero. Ah, vale. ¿Eres consciente que sigues gritando, no? ¿Cómo? Que llevas todo el rato lo que viene a ser hablando muy alto. Por lo que sea. Bueno, yo me voy a refugiar porque me voy a enfermar. Si. Si no, la verdad es que... Increíble. Me estoy acordando mucho ahora mismo de las pieles, no te voy a engañar, porque pesan como... Gracias por tirar la luz, hija, ¿sabes? Ahí está. Ah. Es que no le gustan las luces. ¿Este hombre quién es? Ah, este es Wolf, lobo blanco. Claro, claro. Hombre. Cariño, refugiate de la lluvia, por favor. No te voy a dar... Estaba como te pones contenta. Viviría en una tienda hecha con pieles, pero se ve. Estaba todo el día en la montaña, aguantando el frío. Bueno. No, no, no. No, no. No, no. Pero cuidado. ¿Qué ha pasado? Me he rebalado mucho barro. No, ya, ya, eso sí, bro. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Nada, todos maldizamos. Maldizado. A maldecir, a maldecir. Uy, que me caigo. Hay unos cuantos que pensábamos que eran en Valentine, eh. Creo que eso no ha pasado. Sí, sí. ¿Te ha pasado a ti también? Para nosotros, nosotros partir, porque... Hacerse... ¿Pero a dónde vamos? ¿A dónde partimos? Al acampamento de Cuyo. Pues la seguimos. Valento y yo. La seguimos. Pero podemos pasar así por vía Valentine, a ver si vamos a ir a la gente o de... Buenas. Llegó un caballo. Pues ahí la tienes. Esa está de aquí. Me lo veo bien. Ah, llegó el terreno. Llegó el terreno. Ahí está. Llegó el terreno. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, vía. Uy, vía. Uy, vía. Vale. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Quieres algo en todo? No, a mí nada. A mí, a mí, yo igual... Ah, digo nada. Pero sí, ya. Luego la peino. Sí. A ver, que si tienes algún problema luego lo solucionamos, eh. Sí. Ah, pues entonces tengo muuuchos problemas. Ah. Siempre lo intentas, pero siempre tienes las de perder. Te das cuenta, ¿no? Sí. Uy, demónMMMOO. Mm. あ. hay que invocar a Raducción, cuando ya está haciendo el bailecito. Pues entonces... Un carro 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 carro. Uy, uy, uy. ¿Para donde voy? ¿Para donde voy? Que ha sido justo para donde va el carro. Me jodería, eh. Vale. Vamos coordinados. Yo no digo nada. Pues como siempre. Ah, mira. Tú también sabes de esa magia. ¡Es mafia! ¿Qué lo sabes hacer? Magia, magia. Claro, por supuesto. Guerra, papá, yo también sé, mira. Claro, hija, has aprendido muy bien. Claro, te han enseñado a ir. Lo peor es que es verdad, ¿sabes? Sí, sí, no. Claro. ¿Quién es ese que viene, gente? ¿Quién es ese hombre de cuyo? Sir Terrence. Ese no puede ser Terrence. Sir Terrence. Mira, pero si sabe que nos hemos comido por el camino. Ah, bueno, pues... Sí. Hola. Hola. Ah, no. No es Terrence. Sí, soy. No. 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 Nadie es culpa nuevamente. ¿Quién es? Eh, me encontré con estos muchachos en el camino en Valentine. Eh, tuvimos un accidente con un caballo. Pero, ¿tú quién ser? Yo... Soy Dark. Tengo de parte de unos amigos. Pero... Pero esto ser privado, yo no conocerte. ¿En este momento? Si me quiere mandar a... A otro lado, está... Te entiendo. Si estar in... Yo, la próxima vez... Mirar quién estar interesado. Pero, al principio... No puedo, hay dos segundos. Continúe. No puedo con mi vida racista... En principio, yo no contar con usted... Hay que... Hay que... Hay que, tienes que...